Hola chicos, buenos días, espero que estéis genial, perdonad mi cara y mi voz, pero me he despertado hace un rato y sigo empacadísima. Hoy quería haceros un vídeo diferente, yo no he hecho nunca ningún vlog ni nada de este rollo, así que no sé cómo saldrá, no sé si lo subiréis o qué, pero quería hacer un día conmigo en cuarentena, que llevaba tiempo pensándolo y bueno, hoy ha sido una idea. Hoy es lunes 4 de mayo, son las 11 de la mañana, las 11 y media, y voy a desayunar ahora porque antes no tenía hambre, vamos que no voy a desayunar, que me voy a beber un squid. Y nada, os quería enseñar lo que voy a hacer durante el día. Y luego os quiero enseñar unos productos, que ya os hablé de ellos en un IGTV en Instagram, que si queréis seguirme os dejo por aquí mi cuenta de Instagram para que vayáis corriendo, corriendo a seguirme. Ya lo he hecho otra vez allí, subo fotos muy guays, subo IGTV y mucho contenido, así que podéis seguirme por allí. Y nada, eso, que os hablo de unos productos para el pelo que me han mandado, que están muy guays, y luego os quiero enseñar un poquito mejor. Así que nada, voy a desayunar y no sé qué haré, porque bueno, ahora en cuarentena tampoco tengo una rutina muy establecida, porque es que no tengo muchas cosas que hacer, pero os iré enseñando lo que vaya haciendo, ¿vale? Así que voy a desayunar, que tengo hambre. Mirad mi taza, qué chula es, es de Dobby, de Harry Potter, y es súper chula. Ya he terminado de desayunar, y ahora voy a hacer la cama y a recoger un poco la habitación y todo, que está... Que da pena verlo, sinceramente. Tengo que bajar todavía los abrigos, es que cuando hice el cambio de armario, que os lo voy a subir próximamente. Y nada, voy a recoger esto. Tenía pensado tomar el sol, pero el día está... Que da pena, está súper nublado, no hay nada de sol. Yo llevo dos o tres días tomando el sol y estaba súper feliz, pero hoy no va a poder ser, a no ser que cambie de repente, además, hace bastante aire. Así que nada, voy a recoger todo. Más que hago, mira por la ventana, para ver si puedo tomar un poquito el sol, pero es que no. Es que hoy es imposible, porque hace muchísimo aire y está todo el rato viniendo y yéndose el sol. A mí, sinceramente, tomar el sol me da la vida, pero bueno, hoy no se puede. Así que lo que voy a hacer es ponerme a editar el vídeo del domingo. O sea, este vídeo lo voy a subir el miércoles, o sea, el miércoles día 6, que el jueves día 7 es mi cumple. Y este vídeo que voy a editar ahora lo voy a subir el domingo, que bueno, ya os he dicho antes que era, así que yo creo que os va a gustar. Y nada, me voy a poner a editar un ratito y no sé si leeré. Hoy me voy a empezar La ladrona de libros, que lo tengo desde hace por lo menos, bueno, desde hace un año, porque justo me lo regalaron el año pasado mi cumple, y como he tenido otros entre manos no me lo he leído. Que la verdad es que estoy leyendo bastante esta cuarentena, porque me he leído como... Me he terminado de leer dos libros, que los tenía empezado los dos, uno era bastante más largo que el otro, y luego me he leído otros dos enteros, que son los dos primeros de la saga de Valeria, de Elizabeth Benavent, y estoy in love, de verdad, o sea, os los recomiendo muchísimo, son geniales. Así que bueno, voy a editar, voy a leer un poquito seguramente, y lo que vaya surgiendo. Porque como ya os he dicho, que no tengo una rutina, o sea, voy haciendo lo que tengo que hacer. Ya he hecho la cama, he recogido, he hecho cosas en casa y demás. Y mientras pondré la batería de la cámara a cargar, porque como siempre se me olvida cuando acabo de grabar un vídeo, ponerla a cargar y no tiene batería, y ya está pitando. Así que mientras, pues que se cargue. De verdad que no os miento, madre mía, tengo unos pelos, o sea, es que las coletas me quedan de mal. Pero bueno, me tengo que grabar el pelo luego, le tengo hecho un desastre, y es lo que hay. Que de verdad que no os miento cuando os digo que esta cuarentena, mis momentos favoritos son cuando estoy leyendo. Es como que me olvido de todo y se me pasa el tiempo volando. De hecho, yo leo también por las noches, antes de irme a dormir. Y muchas noches a lo mejor he empezado a la una o así, porque me acuesto bastante tarde, la verdad. Y es más ahora, que tengo los ritmos cambiados. Y eso, a lo mejor me gusta leer a la una, y hasta las tres casi, menos algo, las dos y media, tres menos cuartos, así. He mirado el móvil y digo, ¿cuánto ha pagado todo este tiempo? Siempre he leído bastante, la verdad. Lo que pasa es que ahora estoy leyendo más porque tengo más tiempo para leer, básicamente. Me voy a duchar antes de comer, porque tengo el pelo de verdad hecho un desastre y necesito lavármelo ya. No he grabado más por la mañana porque tampoco he hecho mucho más. Y bueno, antes de ducharme os quería enseñar unos productitos que os he dicho antes, que me mandaron los chicos de Sampora. Os hice un IGTV explicando todas las cositas y en la cajita de información os voy a dejar también toda la información necesaria. Y bueno, son estos tres productos, es un shampoo, un acondicionador y un lift-in. Que esto se echa después de lavarse el pelo y secarte un poco y tal. Con el pelo húmedo, pero con esto es muy mojado, ¿vale? El botoncito es de 250ml, pero hunde bastante. Son productos naturales, no tienen ni parabeno, ni sulfato, ni nada. Además son cruelty free. Os dejo por aquí su página web y en la cajita de información el enlace, tanto de la página web como de la cuenta de Instagram de España, para que vayáis y le echéis un vistazo. Además ahora os voy a poner un clic de cómo hacer el pedido. Tenéis que responder unas preguntas para saber qué es lo que queréis en el pelo y cómo es vuestro pelo y así. Y haceros el shampoo personalizado 100% para vosotros. Bueno, todos los productos, porque es todo personalizado. Podéis elegir hasta el olor. Simplemente nos tenemos que meter en su página web. Le damos a crear nuestros productos y ponemos nuestro nombre. Ahí ponemos nuestro correo. Y luego simplemente vamos respondiendo a las preguntas que nos salen para personalizar del todo nuestros productos. Pues qué tipo de cabello tenemos, todo. Como veis nos hacen diferentes preguntas para saber qué es lo que mejor nos va y qué es lo que queremos. Y lo último que tenemos que elegir es el perfume, el olor que queremos. Y nada, simplemente ya están creados nuestros productos y hacemos el pedido. Es así de sencillo. Como veis es muy fácil hacerlo. Simplemente luego ponemos nuestros datos y ya está. Ponemos ahí el código de descuento y hacemos el pedido normal de los productos que queramos. Y nada, que tenéis también un código de 7 euros de descuento que os dejo por aquí en al menos dos productos. O sea, podéis comprar tanto el kit como un producto suelto como dos, los que queráis, ¿vale? Pero si compráis a partir de dos productos, o sea, con un producto solo no. Pero a partir de dos productos sí que os funciona el código de descuento, aunque no compréis el kit entero, ¿vale? Los envíos se están haciendo con regularidad, ¿vale? O sea, tarda como unos 10 días o así desde que lo pides, porque claro, lo tienen que hacer. Os lo recomiendo un montón. Lo que más me gusta es cómo huele y además sí que me noto el pelo como con más cuerpo. Pero bueno, yo creo sinceramente que merece la pena probarlos. Así que si lo queréis probar os dejo el código de descuento también en la cajeta de información. Todos los enlaces y toda la información explicada perfecta, ¿vale? Y nada, me voy a duchar y luego voy a comer, que tengo un hambre, que me muero. ¿Cómo quieres que te quieras y no estás aquí? Y nada, me voy a comer. De verdad, no os hacéis una idea de lo bien que huele el pelo. De verdad, o sea, increíble. Lo último que me he echado es el leafing, que no os lo he dicho, por eso me he olvidado. Pero eso me lo he echado antes de secarme el pelo, con el pelo todavía mojado, pero que no esté mojado en exceso. Y no sé, me queda una sensación muy guay en el pelo. Solo me lo he secado un poquito, no me lo he secado del todo, porque como encima hace calor, pues a mí se me seca el pelo súper rápido. Así que bueno, me lo he secado un poquito para que no me quede muy ondulado. Y nada, eso sí que me he vestido, porque casi todos los días lo hago, hay veces que no. Nada, os voy a enseñar lo que yo he puesto, que básicamente es esta camiseta de manga corta, normal, blanca, cortita. Y estos pantalones de cuadro, que los tengo también en rojo, la verdad es que son súper cómodos. Son de extradivario del año pasado, creo, y me encanta. La camiseta creo que también es de extradivario, también del año pasado. Y aquí, bueno, tengo aquí la cajita de los champús. Y aquí, en esta cajita de primor, que os voy a enseñar, tengo las cositas para el sorteo, que ya las tengo aquí. Que os lo voy a subir, no sé si el miércoles que viene o el domingo. Dejadme en los comentarios qué día queréis que os suba el sorteo, pero va a ser la semana que viene. Así que estad muy atentos, porque hay cosas muy guayas, ya allí os enseñaré todo, y os contaré todo. Son ya las 3 y cuarto, justas. Y me voy a ir a comer ya, porque tengo muchísima hambre. Aquí es que, a ver, nosotros solemos comer tarde, a partir de las 3. Ya he terminado de comer, son las 4. Y ahora no sé qué voy a hacer, sinceramente. El momento de la siesta es mi momento favorito, yo creo, del día. Ahora, aunque yo no suelo dormir siesta, tengo que estar muy cansada, pero no suelo dormir siesta de normal. Y nada, eso, me pondré un ratito con el ordenador a ver vídeos o me veré alguna serie y tal. No sé, sinceramente, porque ahora mismo no me apetece nada ver series. O sea, no tengo empezado ninguna. Bueno, Ghosts is Care, pero desde hace mucho y la voy viendo poco a poco, otra vez. Pero no tengo empezado sin ninguna serie, porque es que no me apetece ver series, ni películas, ni nada de eso. Así que he pasado los vídeos que he grabado antes, o sea, de este vídeo, para editarlos también. Y no sé, pues estaré haciendo eso. Y luego me pondré a editar este vídeo, lo que llevo ya grabado, porque es para el miércoles. Y si no, no me va a dar tiempo. Así que eso es lo que voy a hacer. Y nada más, luego seguiré contando a la tarde a ver qué vamos haciendo. ¡Gracias! 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 Bueno, son las seis de la tarde. Y estoy aquí editando el vídeo y luego me iré a merendar, porque ya me está entrando hambre, pero voy a intentar aguantar un ratito. Solo soy 20, han pasado solo 20 minutos, pero voy a ir a merendar porque me muero de hambre, de verdad. Ahora, mientras me riendo, seguiré editando y demás. Pero voy a ir a merendar, no puedo aguantar más. Bueno chicos, ya he dejado de editar, así que voy a ir a dar un paseíto. Como ya se puede salir a pasear y demás, pues voy a dar un paseíto por aquí cerca. Y así me despejo un poquito. Y ya está, ya tengo editado casi todo lo que llevo de vídeo. Así que genial, mañana no voy a tener que hacer tanto corriendo. Y nada, eso, que voy a dar un paseíto. Ya estoy en casa chicos, ya he venido de dar el paseo y la verdad es que estoy súper feliz. No sé, me parece una situación muy surrealista la verdad. En plan, ver a toda la gente con mascarilla. Me parece súper raro todo, no sé. Esta situación, o sea, no le encajo, es como que no le encajo todavía. Y nada, ahora me voy a cambiar de ropa, me voy a quitar las zapatillas y me voy a cambiar el pantalón. Porque tengo muchísimo calor, hace un montón de calor. Y no sé si voy a comer algo y luego es la hora de las videollamadas. Yo sobre las 9 o así es cuando hablo. Así que eso voy a hacer. Voy a cambiar de ropa, voy a hablar un ratito, hasta más o menos la hora de cenar. Creo que hoy la voy a salir un ratito a la terraza a hablar. Porque tengo muchísimo calor y antes he estado y si estaba de verdad de lujo. Esta parte seguramente tenga menos calidad porque lo estoy grabando con el móvil. Y es que con la cámara ya no se ve nada. Y no me voy a poner ahora a sacar focos y demás. Así que bueno, más o menos se ve bien. Con el móvil se ve bastante mejor. En plan, la luz, hay más luz. Y nada, que son las 10 y 20. He terminado ahora de hablar por videollamada y demás. Y me voy a ir a cenar porque ya me está entrando hambre. Y no sé si veremos alguna peli o alguna serie o algo. Seguramente acabaremos viendo a quien y quien viva que nos lo ponemos muchas noches. A mí sinceramente me encanta porque es que es lo que me ayuda a desconectar. Por las noches necesito cosas que no sean muy intensas. Y nada, eso. Que voy a cenar y luego nos vemos. Son las 12. Ya me he venido a la habitación, ya he cenado y todo. Voy a recoger esto un poco porque he estado aquí editando y demás. Tengo un montón de cosas y me voy a poner el pijama y me voy a meter en la cama. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy en la camita. Son las 12. Y bueno, todavía no tengo demasiado sueño. Así que creo que voy a seguir editando un ratito. Es que necesito tenerlo para mañana. Porque mañana es martes y tengo que subirlo y todo para que esté el miércoles. Así que eso, creo que voy a seguir editando un ratito. Hasta que me entre en sueño. O leyendo. También tengo aquí mi libro. Que por las noches antes de dormir siempre leo un poquito, la verdad. Y en verdad, nada más. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Mi primer vlog. Espero de verdad que os haya gustado un montón. No sé, me he sentido un poco rara durante todo el día grabando este vídeo porque no estoy acostumbrada. Ya os digo que nunca he hecho un vlog. Pero me he sentido bien, o sea, me ha gustado. Está guay. Si os gusta, yo creo que voy a empezar a hacer de vez en cuando alguno. No siempre porque mi vida, como habéis visto, no es tan entretenida. Pero yo qué sé, de vez en cuando sí que puede estar guay hacer algún vídeo de este estilo. Si os ha gustado, me lo podéis decir en los comentarios. Que no sé, si queréis que haga más vídeos de este estilo o lo que sea. Pues me lo podéis dejar en los comentarios y le dais like a este vídeo para que yo sepa que os gusta. Y que os apetece que haga más vídeos así. A ver, no sé, creo que es como un poco más cercano y puede estar guay. Porque como que nos conocemos un poquito mejor. Y si sale todo bien, puede que próximamente haga más vlog y más guay. O sea, que un contenido muy chulo que a mí sinceramente me hace mucha, mucha ilusión. Lo siento si me tiembla mucho el brazo, pero es que encima lo tengo aquí apoyado en la pierna. Y yo no tengo pulso ninguno. Y nada, ya me voy a dormir pronto. Voy a estar editando un ratito, estaré leyendo y demás. Y me voy a ir a dormir. Así que quiero despedirme aquí ya. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. A mí me hace mucha ilusión, la verdad. Espero poder seguir grabando vídeos de este estilo. La verdad es que, no sé, ya os digo que me ha parecido súper guay. Lo que pasa es que es un poco difícil acordarse, en plan, cuando estás haciendo algo, de que tienes que grabar. Pero bueno, espero enseñaros también próximamente contenido más relevante y más guay por aquí. Y nada más. Que si no os queréis perder ningún vídeo, os podéis suscribir al canal. Y eso, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.